la puntualidad y el gallo gallegardo es un gallo de pluma en pecho salió del ruedo de pelea de gallos y se fue caminando en medio de las vivas y felicitaciones por haber vencido a su rival en la confrontación gallística rechazó las invitaciones que le hacían sus admiradores para ir a festejar su triunfo él les explicaba que en otra oportunidad iría con ellos pero esta vez tenía que cumplir con una promesa debía cantar en la casa de un amigo del campo un campesino alado que le festejaba la eclosión de sus pollitos de los huevos que puso una de sus gallinas y como tenía una gran amistad con el gallegardo le pidió que estuviera presente en la fiesta que realizaba con ese motivo justamente a poco de terminar la pelea que él sabía que iba a ganarla entonces él apuró para llegar a la hora convenida y aceptada pero le decían quédate con nosotros un rato que más da que llegues un poco tarde a ese compromiso en la casa de un pobre tuón si llegas retrasado no pasará nada quien quiera que sea pobre rico importante o no rústico letrado sin importar quién debo cumplir y además hacerlo a la hora señalada respondió en efecto gallegardo llegó subió al escenario y cantó como sabía hacerlo su amigo le agradeció porque a pesar de su humilde hogar gallegardo dejando atrás a sus cientos de admiradores prefirió cumplirle y estar a su lado festejaron toda la noche pero antes de llegar el amanecer anunció su retirada pero quédate un ratito más le decía no no puedo quedarme debo cumplir y además debo hacerlo de modo puntual se despidió a pesar de los ruegos del amigo y de las esposas para que se quedara nada le convenció porque según explicaba gallegardo tenía que cumplir esta vez con alguien de muy alta importancia que lo contrató de por vida para despertar a la gente antes de que aclaré el día cantando tres veces y tenía que ser puntual en la cita de su obligación con el mundo